Mi, do, re, re Mi, do, re, re Mi, mi, do, do, re, re Fa, fa, mi, mi, do, do, re, re Mi, do, re, re Mi, do, re, re Mi, mi, do, do, re, re Fa, fa, mi, mi, re, re, do, do En mi tribu Los tambores Suenan como truenos ahuyentando a los leones, percutimos con el cuerpo, hasta nuestros ríos pueden ser un instrumento.